o este quizás no lo divido en otra parte porque si estaba lo permitido capaz sea muy muy heavy, así que esto lo voy a dividir en otra parte el comer galletas de los maples wow, pero yo tengo tanto miedo ¿por qué más 18? ah, por el grito del bebé, claro, por eso uuuh bueno, hoja inflable con cara de mierda el niño está bien deforme está gritando pero no hay nadie ahí uuuh como te miran, eh mirando tu alma, eh joder, wey ah, mierda si queda algo, pero nada, que ay, carajo, me asuste ay, carajo, me asuste